Bueno, realmente vemos aquí todos los medios de comunicación interesados por conocer a Richard Sandoval, un gran chef, denominado también el padre mexicano, ¿no?, de la cocina mexicana. Sí, nacido en México, crecí en México y luego a los tres años me fui a vivir a Estados Unidos y radico en Estados Unidos hoy en día. Bueno, nos has traído a Marbella esta fabulosa cocina de tu mano, ¿no? Cuéntame un poquito. Sí, bueno, Sango es un restaurante que abrí hace como 20 años en Denver, Colorado, y era Sango en japonés, que significa dar y traer y compartir, y agarré y compartí con un chef de Singapur, hicimos el restaurante Sango, que es una comida como asiática con un poco de toques latinos, pero eso es la colaboración de dos chefs, uno asiático y yo. Claro, ese toque picantito también que tiene alguno de los platos que ya he probado, ¿no? Exactamente, ese es el toque latino. Ah, buenísimo. Y bueno, cuéntame la carta que va a tener lugar aquí, ¿qué platos van a ser los platos estrella? ¿Qué has pensado para Marbella? Digo, el restaurante tiene un menú más o menos de, que es lo que siempre hago, cuando entro a una ciudad nueva donde no estoy, hago como un híbrido y lo tropicalizo, más o menos al mercado. Ya que entendamos un poco más qué es lo que le gusta a la gente de Marbella, pues iremos cambiando y adaptándonos, pero ahorita es un menú que tiene ceviches, tiene sushi, tiene rollos, obviamente con los toques latinos y asiáticos, tiene un cordero, tiene ceviches, tiene pollos, digo, está realmente muy variado el menú. Yo cuando he visto todos los restaurantes que tiene ya a tu espalda, decía, bueno, ¿cómo se va a repartir para estar en Marbella? Tienes un gran equipo. Gracias a Dios tengo un gran equipo de gente, que llegaron aquí hace dos o tres semanas a empezar a trabajar en el restaurante, y obviamente tengo una estructura bastante grande en todo el mundo, donde, digo, realmente, digo, soy tan fuerte como el último eslabón de mi cadena, ¿no? Y me he formado de gente realmente muy buena, chefs muy buenos, directores muy buenos, y es lo que me ayuda a mí a poder seguir creciendo y haciendo lo que me gusta a mí. ¿Cuál ha sido la esencia de tu éxito, o esa especie que diríamos que ha adaptado al éxito? Yo siempre digo esa pasión que tengo de la cocina, ¿no? Creo que si uno cocina con pasión, con amor, las cosas van a salir bien. Siempre he tenido esa pasión para ser perfecto, para seguir inventando, seguir creando, es lo que me ha dejado seguir creciendo, innovando y haciendo cosas diferentes. ¿Más proyectos de futuro? Sí, desafortunadamente y afortunadamente, sí. Acabamos de abrir en Malta ahorita dos restaurantes hace dos semanas. De aquí tenemos una apertura en el Four Seasons de Los Cabos, y otra apertura en Chicago, y otra en Arizona. Entonces tenemos tres aperturas de aquí a tres meses. Además de tu libro, que quiero también que me hablen de tu libro, que has sacado un libro... Bueno, saqué uno, pero estamos trabajando en uno nuevo, que son platillos de las calles de México, de los mercados, digo, como más asentado, no tan sofisticado, sino algo más como, digo, cosas que a mí me gustan cuando yo voy a México. Bueno, son, cuando veamos, compramos un libro de cocina, hay veces que no encontramos alguno de los ingredientes. Es el caso de tu libro, vamos a encontrar todos los ingredientes. Digo, obviamente no van a encontrar todos los ingredientes, porque muchos ingredientes son mexicanos. Pero yo siempre he dicho, las recetas son, digo, es como un directivo, como un mapa, y luego se pueden intercambiar ingredientes si no hay los que la receta pide. A lo mejor si no hay un chile, el chipotle, hay un chile cerca de aquí, no sé, de las costas de España, que se pueden utilizar. Entonces siempre, la receta es una guía, pero siempre creo que hay que tomarla, adueñarse de ella, e intercambiar recetas e ingredientes. Que la revista le ponga su toque. Exactamente. Bueno, habéis cogido un lugar muy estratégico, porque estamos aquí en Puerto Banús, al lado de un conocidísimo hotel, Garro, ha sido todo pensado, ¿no? Sí, no, estoy súper entusiasmado. Es mi primera vez en Marbella, he estado en Barcelona, Madrid, pero es mi primera vez en Marbella, entonces, por eso... ¿Vemos por aquí, Richard? ¿Te veremos? Por supuesto, a mí me encanta España. Bueno, pero tenemos la oportunidad de hacerte entrevista, te dejamos que habrá más medio interesado también en entrevistarte y no queremos cansarte. Muchas gracias, Richard, y te deseamos todo el éxito que te merece. Gracias.